Bueno, soy Cocio Rano y soy el guitarra y excremento de Final Call. Yo soy David, soy el batería que destroza cosas y vengo de las ávidas tierras de Alcocete. Soy Freddy, nacido en Ávila y residente en Tarragona y me dedico profesionalmente a vomitar. Bueno, la banda inicialmente se inició en los años 50, lo que pasa es que somos unos putos gandules y ya hace como un año nos juntamos en un caballero municipal y surgió la idea, espontáneamente. Bueno, la formación es la misma que hemos mencionado antes. Marc a las guitarras, da pieza a la batería y yo a los vómitos. Es que no podemos tener más miembros, hemos estado buscando un bajista pero nadie nos aguanta. No necesitamos, al anterior que tuvimos nos lo tuvimos que comer vivo. Y fue una experiencia bastante más desagradable para él que para nosotros. A mí me gustó de hecho. A mí me gustó de hecho. Estaba rico, estaba rico. Entrada en Cannes. 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 Bueno, nuestro trastillo es 2 score, o sea, ruido a saco. Y bueno, es como si estuviéramos tocando dentro de un bater, todo lleno de mierda. Pues ahí estamos nosotros. Eso es nuestro puto ruido y es lo que hacemos. Te guste o no te guste, nos da igual. Bueno, en el interior tenemos un explíe que salió hace poco y además estamos en proyecto de varias cosas ya medio grabadas y haciendo todo lo que podamos en el menor tiempo posible, como siempre. ¿Qué? Manera de contactar con nosotros. Solo nos comunicamos por la Cuyajama. ¿Me entiendes? O sea, luego bueno, estamos inscritos a un par de mariconadas de estas tipo MySpace, Facebook, Apple. No sé cómo se llama eso. Somos mugs algunos de la informática. O pueden buscar en MySpace, FXCX. Si tienen huevos a teclear, esto encontrarán buena mierda. Tras la vista intentaremos tocar todos los conciertos que podamos, infectaremos todo este puto mundo, tocaremos en las cloacas, en los pantanos, y bueno, donde puedes imaginarte, en cualquier sitio de este puto mundo. Y bueno, editaremos todo el material que podamos, y miraremos de hacer los mayores temas posibles en un próximo 7-inch. Bueno, Faina Kun quiere saludar y agradecer al programa The Noise Hour, que siempre nos ha apoyado desde el principio, y por ello vamos a tocar una canción especial para vosotros. Ahí está ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!